Pero la pasión con que los tígeres juegan y jugaron, esa que usted inyectó, esa que usted enseñó, esa que Mateo Bravo lució, esa que la calidad de gente como Tomás Boy, como Patrulla Barbadillo, como Batocleti, son el símbolo de lo que ahora los tígeres tienen que mostrar, porque esta herencia es la que ahora tiene que continuar. El momento de la felicidad llegó, este es el premio que recibe la gente, de todo Monterrey, el campeonato de los tígeres de la universidad. ¡Gol! ¡Gol de Luz del Lobo! No tiene más pere, no suelta, quiero gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Francisco Acuña! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guiñón, Guiñón! ¡Gol de Guiñón! ¡Gol de Guiñón! ¡Tígeres es campeón! ¡Tígeres es campeón! ¡Tígeres es campeón del fútbol mexicano! ¡Tígeres llega a esta notación y se convierte exactamente en la capital de la felicidad, porque la felicidad llega a esta ciudad, justamente el día de Navidad, el día 25 de Diciembre, el día del gol número 1000 del Tuca Ferretti. ¡Tígeres es campeón! ¡Repetable público! ¡Tígeres es campeón! ¡Tígeres es un sentimiento! ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Una vez lloré, cuando el equipo se fue a segunda división, yo lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Y agradezco a mi Dios que me hayan hecho tal como soy, así soy. ¿Qué carajos quieren que haga? ¡Es todo, amigos!